Hola, bienvenidos nuevamente a su episodio de Mamá Leona, el podcast de batalla cultural donde le vamos a dar durísimo al progresismo y a toda esa ideología nefasta, inmunda y dañina que quiere acabar con la familia, con la vida, con la nación y con la libertad religiosa. En el día de hoy tengo un invitado muy especial que ya es de nuestra casa que es Fernando Abreu que va a estar acompañándome para que hablemos sobre un tema, sobre un personaje que ustedes pidieron y habláramos en este podcast. Yo me quedé sorprendida porque vi en varios comentarios que habláramos sobre este personaje muy carismático que vamos a estar mencionando en un ratito, pero antes yo no quisiera pasar por alto lo que está sucediendo que ya todo el mundo sabe que está sucediendo en Israel con la guerra que tiene contra Hamás y el terrorismo y no quisiera dejar de mostrar mi indignación y todavía preguntarme, Fernando, ¿dónde están las feministas de República Dominicana que son tan abanderadas de los derechos de las mujeres cuando violaron, maltrataron, masacraron, execraron los cuerpos de esas mujeres israelitas y ninguna salieron a decir todas somos Israel? ¿Tú sabes dónde está alguna de esas feministas? protestando a favor del terrorismo de Hamás, como pasó el jueves pasado aquí, al que algunas comunistas feministas de algunos grupos, parte de hecho, y miembros de Frente Amplio que son socios de Opción Democrática estaban ahí protestando y apoyando el terrorismo de Hamás supuestamente a favor de Palestina, comprando la narrativa anti-Israel y la propaganda de Hamás. Es que siempre las feministas están del lado incorrecto de la historia y tú sabes que yo no quise desaprovechar esta oportunidad. No solamente las feministas, la izquierda en general. No, porque la izquierda siempre está desviada. Porque más amplia que la feminista. Sí, la izquierda siempre está desviada del lado incorrecto. Si tú te pones a mirar. Buscando, pescando por un oprimido y una víctima para sacarle el poder. Pero cuando tú te vas a ver, el supuesto oprimido no es tan oprimido porque cuando Israel dejó la franja de gasa, que la dejó en el año 2005, y no porque lo obligaron, sino porque ellos quisieron dejar la franja de gasa, la dejaron con acueducto, la dejaron con electricidad, la dejaron con todas las cosas para ellos desarrollar una ciudad viable que de hecho se pensaba que iba a ser como una Dubái. Ellos destruyeron los acueductos para utilizarlo, para hacer bombas, dañaron el asunto de los tendidos eléctricos y lo que la gente no sabe es que Israel suministra la mayoría de la electricidad, suministra la mayoría, yo creo que el 25% del agua de la franja de gasa y que a diario pasan más de 50 mil gasatíes. Porque te están hablando de los palestinos, como que te están poniendo que está Jenin, que está Belén, que está Cisjordania, como que están metidos todos protestando. No, es un grupo que está controlado por Hamas desde el año 2006 en unas elecciones que ellos votaron porque no fue que lo obligaron. O sea, en esas elecciones, esa gente de gasa votaron por los terroristas que son los que controlan el parlamento para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, en ese sentido, yo quisiera sacar cinco minutos de este podcast para dejarle unos datos a los que nos visitan por aquí, que los veo muy indignados, con todos somos palestinos, que Israel está cometiendo un genocidio, que les voy a invitar a buscar la palabra genocidio, porque genocidio fue lo que se cometió el 7 de octubre cuando se asesinaron a 1.400 personas por el hecho de ser judías y que se metieron a los kibbutz a matarlo. Eso es un genocidio. Porque lo que está haciendo Israel es defenderse y los terroristas utilizando a los niños y a las mujeres como escudos humanos, impidiéndoles que salgan de gasa, porque ellos lo que quieren es muertos. O sea, ellos lo que quieren es que se mueran gente, porque mientras más gente se mueran, mejor, más consiguen dinero y la narrativa, pues, la narrativa se sustenta más. Por lo menos del lado, no todos los musulmanes, pero por lo menos del lado de los grupos terroristas musulmanes, como jamás. Y una gran parte también en el estado de Irán, bueno, una gran parte del mundo musulmane. Irán, sí promueve eliminarlos por el hecho de ser judíos, no solamente por el hecho de que le quitaron territorio, sino por el hecho de ser judíos. Hay una parte que lo dice, como jamás lo dice abiertamente, por el hecho de ser judíos. Es una gran diferencia, no solamente una guerra por territorio. En el caso de Jamás y grupos terroristas y algunos estados y una parte del mundo musulmán es por el hecho de ser judíos, igual como lo hizo Hitler. Es una buena aclaración que hay que hacer. Es antisemitismo. De hecho, hay un supuesto antisionismo, que es como un antinacionalismo, pero que cuando tú ves el trasfondo es antisemitismo puro, porque tú te pones a mirar imágenes como en Europa, en Turquía, donde hay que ponerle seguridad a los niños judíos y donde yo he visto el letrero, no se permiten judíos. O sea, que no es un tema de territorio porque ni siquiera Israel está ocupando Gaza. Voy más allá, en varias protestas pro-Palestina, que realmente apoyan a Jamás, salió la suástica de Hitler en muchas protestas. Pero claro. Y por ejemplo en Nueva York, y eso se publicó, publicaron los diarios y todo. No, porque la verdad es que, Fernando, cuando yo vi algunos edificios iluminados, algunos estados de que haciéndose lo solidario, yo dije, esa solidaridad le va a durar poco hasta que Israel empiece a defenderse, porque ellos entienden que Israel está utilizando fuerza desproporcional, porque como que... Algo importante, que Israel nunca ha iniciado una guerra. No, y todas las han iniciado ellos. Desde su concepción, desde su inicio, su creación en el 48 hasta acá, todas, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 años, todas las guerras que han venido, las de 2005, todas las que se han hecho en Gaza, siempre han sido los agresores los primeros, siempre. Claro, y entonces, y se quejan después de que se defiende, o sea, como que yo le doy una galleta a Mike Tyson, y yo espere que Mike Tyson me dé un besito a mí, entonces si tú sabes que el tipo tiene la fuerza... Es más, mira, yo te voy a decir una cosa, ellos deberían ser un poco más sinceros, porque si de verdad Israel quisiera hacer un genocidio, eso en una hora yo lo hace. Porque las herramientas la tienen para desaparecer, no solamente Gaza, porque aquí hablan de que se bombardean los civiles de Gaza, pero ellos no hablan que, por ejemplo, en una semana han mandado desde Libia, desde Líbano, y desde ahí mismo, desde Gaza, 8000 cohetes, ¿a dónde es que lo disparan? A los civiles de Tel Aviv, a los civiles de Andor. Y cuando Israel se defiende y bombardea al otro lado, ¿lo hace cómo? Primero saca unas notitas en el aire, avisándole a todos los ciudadanos que se van por esa área, que evacúen antes del bombardeo. Esa es la gran diferencia. Claro, y jamás incluso levanta barreras para que la gente no salga. De hecho, en estos días... Y es política de jamás usar sus propios niños y mujeres como escudo y como parte del terrorismo. Son ellos mismos que matan a los palestinos y a los propios ciudadanos que viven en Gaza. Y eso está documentado. O sea, en las guerrillas y en la gente que se revela contra jamás, van muchísimo más muertos que los mismos que ellos están contando ahora. Porque también hay un detalle que yo me he quedado en shock, Fernando. Y es que mirando cómo jamás es que le da la cifra a la prensa. Y la cifra, y la prensa publica la cifra de los terroristas. O sea, de los terroristas que en la semana, en la misma semana de la masacre, en la semana siguiente, estaban llamando a hacer una yihad global. O sea, yo estoy en shock de ver gente que yo creía muy inteligente, gente razonable, defendiendo gente cristiana, entrando en eso, pero se han olvidado que este informe que yo quiero compartir con ellos... Es que si son de izquierda, independientemente de su religión, van a caer en ese desastre mental que se llaman las ideas de izquierda. Bueno, hay algunos de que de derecha, hay algunos de que de derecha en eso. Ah, bueno, pero esos son unos loquitos. Supuestamente. Ahora, yo sí quisiera dejarle a la gente para que la gente... Muy poco de derecha, por cierto, pero respondí lo más. Sí, que no son tan locos, toditos. Yo quisiera dejarle a la gente que hay un informe que se llama Puertas Abiertas de Persecución Cristiana. ¿Por qué quiero mencionarle esto y extrapolárselo con el tema de todos somos Palestina? O sea, o Gaza, o más bien, jamás. Porque la persecución cristiana que se recibe al año, 360 millones de cristianos, son perseguidos por islámicos. Precisamente por esos que dicen que una vez una ciudad islámica, siempre debe ser islámica. O sea, por eso es que ellos no van por una tierra, ellos van por Jerusalén. Entonces, ellos quieren sacar a Israel de ahí, pero para eso tienen que matar 9 millones de judíos. Es que el islam es una religión de imposición, de dominación, contrario al cristianismo, que es una religión de libertad y de voluntariado. O sea, el islam, el corán y la ley sharia te imponen eso y de hecho es ilegal ser de otra religión. O sea, es obligado prácticamente. Es una ideología política y de guerra sangrienta. Y te tengo que decir que dentro de los países que se tomaron en este informe, solamente 5 países, de los cuales todos son comunistas y tienen dictaduras, como Nicaragua, que es una dictadura que tiene, y Colombia, que está también entrando en el ranking número 23 de persecución a cristianos evangélicos, y también Cuba, los demás países del ranking de los 50, porque son 90, son islámicos. Entonces, para que la gente entienda lo que ellos están defendiendo, que cuando ellos están defendiendo a Hamas... Y esos países comunistas que tú acabas de mencionar son también los que apoyan a Hamas. Claro. También lo hizo Maduro el otro día. Y Petro. Y Petro. Y Petro. Entonces, la gente debe saber qué es lo que está defendiendo cuando dice todos somos Hamas. Miren lo que usted está defendiendo. Es que necesitan, Ani, siempre necesitan un oprimido. ¿Por qué necesitan un oprimido? Ah, pero tú sabes... Porque con el oprimido es que sacan tanto poder, justifican tanto poder tener, ser dueño de todo, que el Estado coja todo y restringite toda tu libertad, y ser un todopoderoso que te aplasta al ser humano cuando le das a ser dictadores. Sin el oprimido no pueden ser dictadores. El oprimido, tener un oprimido en diferentes áreas, ya sea LGTB, en orientación sexual, ya sea Palestina o el mundo árabe o el Islam en la lucha de religión, o ya sea el negro, etc., en la lucha de raza, o ya sea el pobre, el obrero en la lucha de clases. Si no tienen un oprimido, o la mujer en la lucha de sexo, si no tienen un oprimido, no pueden convertirse en tener tanto poder, justificar tanto presupuesto, justificar tanto nominillas para los partidos, tanta corrupción, y encima de eso, tener todo ese poder y todo ese Estado tan grande para aplastar a los demás, y ellos hacer lo que les dé su maldita gana. Y me gusta la palabra. Por eso es que no les conviene que Gaza avance. Ellos quieren tener, de hecho, el mismo líder... Muchos oprimidos. El mismo líder de Jamás dijo en una ocasión, el Dirán, uno de los ayatolas, que no le importa a la gente de Gaza, que es lo que le interesa que exista Jamás, porque Jamás es el brazo ejecutor para ellos poder llevar a cabo sus acciones terroristas y salir impunes. Por eso me gustó tanto el nombre de tu otro programa, Les Oprimides, porque eso es lo que ellos usan para todo. Totalmente, totalmente. Señores, miren, 5600 cristianos fueron asesinados en el mundo tan solamente por ser cristianos en el año 2022, y adivinen quiénes fueron la mayoría de los que los asesinaron, los islámicos. Oiga... Vamos a la pregunta al revés. ¿Cuántos países cristianos, naciones cristianas han perseguido otras religiones? Ninguna. Ni los judíos. 360 millones de cristianos en el mundo fueron perseguidos en función de su fe. 2.100 iglesias fueron vandalizadas y cerradas por ser cristianas. 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares en función de su fe. Es decir, refugiados. Si entre esos refugiados la ONU no lo menciona. A la ONU eso le da igual porque son cristianos. No solamente eso. Las naciones cristianas, el cristianismo correlaciona positivamente con menor conflicto armado. Es decir, la operación es que son cristianas son las que tienen menor conflicto armado y menor violencia. Mejor criminalidad. Esa es otra estadística que también no tienen. Es decir, contrario al islam que son los que tienen mayor conflicto armado y mayor violencia. Es que es una religión bélica. Siempre han vivido en conflicto. Es que es una religión bélica. Es una religión bélica. Desde que comenzó el islam ya siempre ha vivido en conflicto. Es que... Al principio, ¿sabe por qué? Algo interesante. ¿Por qué los musulmanes no se mataban tanto entre sí antes de la concepción del inicio en los años 600, o sea, el siglo 600 cuando comenzó Mohamed y conquistó todo y comenzaron todos estos problemas y toda violencia al inicio de los 1900? Porque ellos conquitaron todo. Conquitaron toda esa área y era un solo imperio gigante, el imperio Tomán. Sí, era un califato. Exacto. Pero inmediatamente se dividió, ahí se vio la violencia realmente que esa, lamentablemente que una gran parte de esa religión, para no decirlo entera, porque hay diferentes interpretaciones, tiene. No, y hay gente buena, pero realmente, realmente... Ahora, tanto como decimos todo lo negativo que tiene, hemos dicho muchas de las cosas que negativas tiene, también va a ser un poco balanceado, voy a decir algo positivo que sí tiene. En el Islam, es que tiene un miedo y un respeto total a Dios. A ellos le llaman Allah. Que el cristianismo, vamos a decir, culturalmente, se ha vuelto la cultura cristiana un poco más light ahí. Hay muchos cristianos que son muy light. No todo el mundo se lo toman muy en serio. Lo que pasa es que... Pero en el Islam, es obligado, en el Islam hay un respeto y un miedo genuino a Dios. Que no lo hay tanto en él. Eso es algo, yo diría, eso es algo positivo que yo diría. Lo que pasa es que todo depende del carácter del Dios, porque nosotros miramos a Dios como un padre, y ellos lo miran como un fustigador dictador. Entonces, ahí, eso tiene que ver mucho. Claro, pero rezan más, o sea, son un poquito más... Más disciplinados. Más disciplinados. Algo que... Sí. Si algo positivo tiene eso. Ahora, fuera de eso, tienen muchos problemas. Y hoy esta cifra, Fernando, casi 15 mil cristianos se convirtieron en refugiados, o sea, tuvieron que refugiarse en lugares para que no fueran matados. En uno de cada cinco creyentes en África, que sabemos que el Islam está terriblemente dominando África, es perseguido. Dos de cada cinco creyentes en Asia, que no está tan fuerte el Islam, pero sí lo persigue el comunismo, es perseguido. Y un creyente de cada 15 es perseguido en Latinoamérica por temas de comunismo, y aunque ustedes no lo crean, también está entrando el tema del Islam. Como lo tenemos aquí en Haití, que tenemos que mirar, que hay unas cuantas... Aquí también, pero Haití está entrando el Islam. Haití está lleno de mezquita, así que señores, vamos a prestarle atención a eso, y vamos andando con cuidado con el tema de... Yo soy jamás, yo soy palestino, porque la cabeza suya puede estar corriendo peligro. Y ahora sí, vamos a hablar de este tema, pero eso es de un rápido, de un pronto, porque la gente pidió que hablemos sobre mi ley. Dime, ¿qué tú crees de...? Para mí mi ley es un producto mercadológico, o sea, yo como mercadóloga lo veo bien, él a veces tiene algunas cosas que a mí no me cuadran con el tema como de la legalización de las drogas, y como que un día vi que se le fueron los caballos hablando de que de la venta de órganos, porque es tu cuerpo y son tus órganos, porque eso podría abrir la puerta hasta a la eutanasia. O sea, tu cuerpo, si tú te quieres matar, tú te puedes matar también. Entonces, ahí como que lo vi un poco extremo, pero me parecieron interesantes algunas propuestas, como la dolarización y la eliminación del Banco Central, que él menciona, aparte de no subir los impuestos y el tema de privatizar la educación pública. Mira, tú dijiste muchos temas. No, yo te lo dije rápido para que tú me elevaras estos rápidos a la gente y después tú me lees tu pronóstico al final. Mi ley no es un, vámonos por partes, mi ley no es un producto mercadológico. Mi ley tiene más de, el inicio en el 2013. No, 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 yo te estoy diciendo que yo como mercadóloga, yo lo veo así como un buen producto, porque yo no soy analista política y tampoco no soy experta en mi ley, por eso te digo, como mercadóloga lo veo un tipo chispeante. Ok, entiendo lo que tú querías decir. Pero mi ley tiene muchos años dando la batalla cultural allí ya. Él antes de iniciar el proceso político, empezó desde el 2013 e inició por primera vez como político, como candidato a diputado en 2021, hace tan solo dos años. Y en estos dos años él ha crecido, bueno, con diez años de batalla cultural detrás, ha crecido desde dos diputados a tener la fuerza política que entró en el Balotage y literalmente sacó al partido, el partido más grande de oposición junto por el cambio. O sea, que fue un crecimiento enorme. Él ha vuelto a la cultura... Sí, lo barrioso. Él ha vuelto a la cultura argentina, es una cultura más de derecha libertaria, con una cultura que antes era totalmente izquierdista, socialista, feminista, abortista. Él cambió esa cultura totalmente, increíblemente, especialmente en los jóvenes. Y es una figura que merece mucho respeto. Ahora, para irnos con los temitas negativos que tú mencionaste. La gran mayoría de los temas negativos, para no decir todos, son distorsionados y utilizados en contexto, te voy a explicar uno por uno, y utilizados fuera de contexto por la oposición, a la vez en muchas operaciones. Por ejemplo, el tema de los órganos, de los niños, de la venta de los órganos, eso lo sacaron totalmente del contexto. Él lo que dijo fue, y él aclaró muchísimas veces, lo ha dicho muchísimas veces, y eso está en video. Él lo que dijo fue que, en teoría, porque hay que recordar que él es realmente un académico, no es un político de por vida, es un académico que entra a la política, yo tampoco me considero un político en mi caso, yo soy un estudioso, abogado, etc., que entra a la política por la pasión que tengo por la verdad, para resolver todos los problemas de la nación, mi ley igual en ese sentido, y cuando mi ley entonces habla y expresa, piensa siempre de forma muy teórica, y no, ni siquiera piensa en cómo puede sacar, puede ser sacado su texto textualmente como político. Entonces, él estaba hablando en el caso de los órganos, pero no es de un caso, porque no va a dar tiempo para todo, en ese caso, lo que él estaba diciendo es que, si en teoría hubiese un libre mercado en el tema de los órganos que se necesitan para salvar a una persona, cuando alguien tiene un problema, se está muriendo de algo, necesita un órgano para algo, él está diciendo que el libre mercado es más eficiente distribuyendo eso, que el comercio del Estado, como está actualmente, por el Estado actualmente hay listas que se duran muchísimo tiempo, y mucha gente se muere, literalmente se muere, y mucha mafia, pero literalmente muchísima gente se muere, porque no encuentran donantes, etc., etc., entonces él dice que es un sistema libre mercado, pero eso nunca fue una propuesta de él, él nunca lo propuso, él simplemente dijo que en teoría es una más eficiente que la otra, como toman eso y lo sacan de contexto, y así con todo, también con lo del Papa, con muchísimas cosas, lo sacan de contexto. Bueno, lo del Papa tiene razón, que yo amo mucho lo católico, pero el Papa es socialista, comunista. Él tiene razón en eso, pero él nunca, pero entonces lo sacaron de contexto también, y dijeron que él cerraría las relaciones con el Papa, que él no dejara que el Papa viniera a Argentina, que él no respetaría el papado, ni el Papa como un jefe de Estado del Vaticano, y eso todo es mentira. Porque es una lucha entre Estados, porque el Vaticano es un Estado. A mí no me gusta... Sí, no, este es mi Papa preferido, definitivamente, no, es cierto que es comunista, es cierto que critica mucho... Pero él lo ha dicho, pero que no es que él lo ha dicho. No, él lo dice, es cierto, es totalmente cierto, y lamentablemente incluso blanquea un poco a los dictadores de izquierda y socialista y comunista como Cuba y Venezuela, entonces eso no me gusta para nada del Papa. Tienes... Y cierto grado de ambigüedad en cosas que... En cosas de temas sociales. Habla como para quedar contento con todo el mundo, que tú interprete lo que tú quieras. Como en la ideología de género, el grupo que le hizo, eso no me gustó para nada. Entonces uno tiene derecho como católico también a que no sea el Papa preferido de alguno. A mí Juan Pablo II me encanta. Y el último también... Rassinger también lo otro. A mí es buenísimo, y son dos Papas también que coinciden con la derecha. Pero nada, en cuanto a mi ley, en cuanto a lo demás de sus políticas económicas del Banco Central, mi ley tiene unas políticas económicas que son buenísimas, que van a resolver el problema histórico de la Argentina, y el problema más grande allá es la inflación, que históricamente Argentina es uno de los países que más sufrió de inflación. No, eso es 149, yo creo que ve que ley... No, y toda la vida ha sido así, porque allá el socialismo y el keynesianismo radical ha entrado fuerte, tiene mucho tiempo, desde Perón tiene muy fuerte, tiene 70 años de decadencia, y eso es un tema que... ¿Y la dolarización resolvería? Sí, lo resolvería perfectamente, porque es un tema de demanda... La inflación sucede cuando la de oferta monetaria excede la demanda monetaria. Entonces, es igual que en cualquier otro artículo en la economía de bienes y servicios en la economía. La oferta y demanda... En cuanto a lo monetario, cuando dice oferta monetaria y demanda monetaria, es lo que la... Es respecto al dinero. En demanda monetaria viene siendo lo que la gente... La cantidad de papel moneda que pide la gente tener, de sus activos y su patrimonio. Entonces, si la gente no quiere ese papel moneda, si la gente no quiere ese peso, por ejemplo, en el caso argentino... Que no vale. Ahí la demanda... Exacto. Ahí la demanda monetaria cae. Y lo que sucede ya es que... Entonces, ya imprimen oferta monetaria. O sea, el Banco Central ya imprime muchísimo dinero por encima de la demanda monetaria. Cuando la demanda monetaria está cayendo, que se calcula con la circulación de la velocidad del dinero, por cierto, y entonces la oferta monetaria sigue aumentando, aumentando, aumentando. Obviamente, el precio de esa moneda cae. Se va a devaluar mientras más tú imprime dinero. Exacto. Entonces, lo que cae es el valor de esas monedas respecto a todos los precios de la demanda economía, respecto a todos los artículos y bienes de la demanda economía. O sea, que si el dolariza la economía, se estandariza lo que tú puedas adquirir. Es una dolarización indirecta. ¿Como lo hicieron en Ecuador? Porque él realmente está eliminando el Banco Central y como el dólar es lo que la sociedad argentina ya ha decidido y ya demanda, es naturalmente una dolarización. Hay varios tipos de dolarización, la que él está eligiendo es esa. Y el tema del impuesto es reducir los impuestos, que Argentina necesita eso, porque tiene más de 170 impuestos. Es uno de los países más cargados. ¿Reducir también instituciones? Reducir muchísimas instituciones y reducir el Estado, que es muy correcto. El Estado argentino es más grande que el dominicano, es el enfianteástico. Imagínate, es el de aquí gigantesco. El de aquí es enorme y el de allá es una cosa de locos. Y una cosa, Fernando, ¿cómo tú ves los pronósticos para nosotros ir cerrando? ¿Tú ves que esa... Si gana, tú dices. Esa unión con... Junto por el cambio. Ajá, con la mujer, que la pobre le dio durísimo, pero en política nada está escrito en piedra. O sea, nos podemos estar matando hoy, pero mañana nos abrazamos normal, porque así es la vida. ¿Qué tú crees que va a ser? Si Borges es una centrista, tendiente a derecha, pero muy en el centro, ya Milei es más derecha libertaria real. Sí, pero no se puede dejar la palabra derecha. Sí. Ella obviamente, gracias a Macri, que está más cercano a Milei que a Masa, y por eso ella está apoyando a Milei, pero yo entiendo que eso sí le da la victoria a Milei, definitivamente. ¿Tú crees que gana? Sí, yo creo que Milei gana. Porque Masa sorprendió. Sí, a pesar de que Masa sorprendió. El que está destruyendo el país, sorprendió, porque el ministro de Economía, que está desbaratando ese país, que la gente vote por el que está diciendo que están locos. La maquinaria estatal. No, y todas las ayudas sociales que hay en Argentina. Eso es una cosa de locos. Sí, eso sí. Entonces, bueno, primero han salido encuestas después y Milei sale un poco por encima. Están muy apretados, o sea, están muy parejos, pero Milei saca 51 y Masa 49 en las encuestas que han sacado después. Y eso fue antes del anuncio de Junto con Por el Cambio. Entonces, ¿qué pasa? Junto con Por el Cambio, que es el otro partido que he perdido, que Milei le ganó, está dividido en varias facciones, pero para resumirlo, están facciones de los radicales, de la RETA, que sacó un 10% y Bullrich, que sacó un 17% en las PASO, en la primaria de ellos, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es la de Bullrich, el 17% del Bullrich que está apoyando a Milei. No se puede decir que el 100% de la del Bullrich, porque los votantes no son, el político no es dueño de los votantes. No son autómatas. Exacto. Pero ya ha salido una encuesta antes del anuncio del pacto entre Bullrich y Milei. El 50%, el 50% de la mitad de los votantes de Bullrich se ganó a Milei antes. Ahora que hay un acuerdo formal, aunque no es automático, muy probablemente sube bastante, ponen un 70%, etcétera, por ciento. Entonces, uno toma eso de ese 17% y estamos hablando de un 12, 11% y pico agregado que tiene. O sea, pero encima de eso también está Scarietti, que tiene un 7%, que es muy pro Milei, muy pro Milei, y se parece muy, parecido a mi. Todavía hay algunas cuantas cositas que se pueden hacer para que de aquí a noviembre. Y también, y ese voto también va a dar, y también los no decididos, la mayoría va a preferir a Milei que más porque más allá es lo mismo que hay, con excepción de lo que está comprado. Ahora, nada se sabe de la esencia cierta. Nada se sabe de la esencia cierta, hay una pequeña posibilidad que no, pero viendo todo el escenario y viendo la declaración de Argentina y apelando un poco a la lógica e incluyendo la emoción porque han matado a la gente allá de hambre de tanta miseria que ha habido, los kirchneristas y la izquierda de allá, entiendo que Milei termina siendo el ganador en las elecciones de la segunda vuelta del ballotage. Bueno señores, eso lo dijo Fernando y yo espero que así sea porque ya la derecha tiene que empezar a hacer nueva tendencia en América Latina para ver si podemos rescatar la economía. Y para que tú sepas, mi ley es 100% provida, es un libertario 100% provida, incluso es anticausales cuando ya está el aborto legal y totalmente, o sea, él no necesitaba meterse a la causable y se metió en la causable siendo provida, o sea, es súper provida y es un libertario que la gente en el principio era más culturalmente neutro pero ahora es un libertario culturalmente conservador, o sea, ya está ubicado en la derecha prácticamente en todo, son muy pocas cositas y muy pocos detallitos que él se mantiene ambivo pero él es más culturalmente y además nadie es perfecto en esta vida. Señores, déjenos sus comentarios aquí, déjenle la pregunta a Fernando que próximamente lo vamos a volver a traer para que duremos hablando de algunas cuestiones de marxismo. Una cosita más, es antiglobalista porque vi por ahí que en este país ¿Eres globalista? Antiglobalista, antiglobalista, anti-agenda B2030 porque vi por ahí que estaban en República Dominicana diciendo que él era parte de WEF y parte del globalismo y eso es falso. No, tú sabes que siempre inventan muchísimas cosas. Señores, nos vemos en un próximo episodio de Mamá Leona que este fue un episodio sumamente político. y me dio el apoyo y me dio el apoyo a nosotros a mí personalmente. Un episodio político pero ustedes saben que también aquí hablamos de política porque aunque no lo queramos y no estemos de acuerdo a veces lo personal también es político y lo político también es personal. Nos vemos en un próximo podcast. Chaito pues. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.